¿Qué belleza puede superar la tuya? Ni el cielo ni la luna, ni un millón de soles pueden brillar como tú Que con solo una mirada, fuiste capaz de iluminarme el corazón ¿Qué daría por parecer si a ti la luna pagaría una fortuna? Porque tú siempre estás llena y ella no, llena de esos sentimientos Que han conquistado para ti mi corazón Parece un sueño estar contigo siendo como soy Que me permitas agarrarte de la mano Es un regalo que el mismito Dios me ha dado Yo quiero agradecerte hoy mismo tantas cosas Como el poder llamarte esposa ¿Qué daría por parecer si a ti la luna pagaría una fortuna? Porque tú siempre estás llena y ella no, llena de esos sentimientos Que han conquistado para ti mi corazón Parece un sueño Que tú siempre estás llena y ella no, llena de esos sentimientos Parece un sueño Parece un sueño estar contigo cuando sale el sol Porque tú queridos que te encuentran Porque tu sonrisa allá de este momento Porque tu corazón es tan grande y ella no, llena de esos sentimientos por ti y por mí, agradezco al Dios del cielo.